Hola a todos y todas, bienvenidos a los encuentros online entre expertos y ciudadanía en el marco de la campaña de difusión y sensibilización sobre gobierno abierto que desarrolla el plan de alfabetización tecnológica de Extremadura. Para ello contamos hoy con la presencia de Luis Petricorena, director del gobierno vasco, licenciado en ciencias económicas y empresariales, diplomado en ciencias empresariales, máster en diseño gráfico y con una muy amplia experiencia en el terreno de la comunicación, del marketing y de la planificación estratégica. Buenos días Luis. Buenos días. La primera de las preguntas que queríamos hacerte es con respecto a la iniciativa IREQIA, desarrollada por el gobierno vasco, que pone el acento en aspectos como la transparencia, la participación y la colaboración. En ese contexto, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la iniciativa? IREQIA, nosotros solemos llamarle que es un embrión de gobierno abierto y cuando digo embrión es en el sentido más amplio de la palabra. IREQIA puede ser lo que tanto ciudadanía como instituciones decidan que sea. Al final plantamos una semilla, empezamos a generar un mini ecosistema y ese ecosistema nos irá llevando hacia donde tanto sociedad como agentes, como colectivos interesados en participar entiendan. Nosotros intentamos sobre todo reaccionar a lo que nos está pidiendo o lo que nos están demandando ciertos colectivos sociales. Si bien es verdad que el hecho de que IREQIA haya sido una iniciativa aprobada y lanzada en el gobierno anterior, con el Endacari López, y que cuando entró este nuevo gobierno, con el Endacari Urcullu, no solo se siguió, sino que se intentó además potenciar y que llegara a la mayor gente posible, eso le ha dado un cierto carácter de credibilidad. Y eso a nosotros nos parece interesante. Es decir, creemos que tanto la participación como la colaboración como la transparencia no están a la labor de cambios políticos, que es algo a lo que normalmente o desgraciadamente estamos acostumbrados. Creemos que es importante que haya una cierta continuidad en este tipo de herramientas. IREQIA es una plataforma web, pero también es una plataforma en redes sociales e intenta hacer un mix entre el carácter de repositor de recursos que puede tener la plataforma web, como el carácter de viralización que nos pueden dar las redes sociales. Y en ese ecosistema intentamos que exista un papel activo o lo más activo posible tanto de la ciudadanía, de forma individual como de colectivos con intereses muy específicos. Eso es un poco lo que podría ser IREQIA. Con ese papel relevante que le dais a la ciudadanía, ¿cuándo podríamos decir que un gobierno y una ciudadanía, como parte de ese binomio, están preparados para desarrollarse conjuntamente como gobierno abierto? Yo creo que hace falta esfuerzo por parte de las dos partes. No hay parte contratarte de la primera parte y de la segunda parte. Yo creo que este contrato es un contrato que se celebra en dos partes de común acuerdo. A veces es necesario el compromiso de la ciudadanía y muchas veces es mucho más necesario que las administraciones demos el primer paso. Yo creo que en ese dar el primer paso es donde creo que IREQIA si ha podido tener algo de mérito ha sido precisamente ese dar el primer paso. Pero desde luego siempre está muy de la mano de qué iniciativas pueden despertar más interés entre la ciudadanía. Yo creo que no se puede decir nunca que existe una ciudadanía perfectamente preparada y una administración perfectamente flexible y adaptable a lo que normalmente están recurriendo. Yo creo que los cambios legales que están existiendo, las de transparencia y tal, a pesar de que han tenido muchas críticas, eran necesarios por una parte, pero sobre todo son un punto de partida. Yo creo que todo esto tiene que llevar a una sociedad cada vez más exigente y a unas administraciones cada vez más flexibles que puedan hacer que sus procesos se puedan abrir con más rapidez y de forma más clara, que no se eleven barreras, sino que se intenten abrir puertas. Ese es un poco el kit de la cuestión. Por lo tanto, siendo gobierno más que una estación de destino, un camino, un tránsito que tiene que estar construido por el propio gobierno y por la ciudadanía y teniendo en cuenta los niveles de participación que vosotros habéis adquirido a través del proyecto IREQUIA y reforzando ese papel que tiene que cumplir la ciudadanía, sí que hay un aspecto central que creemos que es muy importante y es el tema de las competencias digitales. Es decir, la capacidad que pueda tener el ciudadano para sentirse preparado y poder participar de ese gobierno abierto. ¿Qué papel determinante o qué aspectos destacarías tú dentro de las competencias digitales como fundamental para que puedan los ciudadanos convertirse en un elemento más del gobierno abierto? Yo creo que cada vez la exigencia de competencia digital es menor. Yo creo que si existe el compromiso, al final la competencia digital llegará. No es cuestión de complicación tecnológica y haríamos mal si pensamos que un gobierno abierto exige un grado de competencia tecnológica que no pueda estar al alcance de una gran mayoría de ciudadanía. Nosotros solemos decir que mucha más gente participaría si supiera cómo o dónde. Muchas veces nuestros procesos participativos son básicamente online y a veces también se nos dice ya, pero hay gente que no tendría competencia digital para escribir post, para contestar o para comentar. Por ejemplo, nuestro programa de gobierno que está abierto online con las 600 y pico iniciativas del programa de gobierno comentadas por los altos cargos que son los responsables de llevarlas a cabo. Y estamos teniendo que divulgarlo a través de Twitter porque no estaba teniendo por ejemplo un alto grado de visitas. Porque son temas muy técnicos muchas veces y porque yo creo que la complejidad está más en lo arduo del tema legal o del tema jurídico o administrativo que se trata que de una mera competencia. Porque al final lo estamos llevando a Twitter. Twitter hoy en día o a cualquier otro tipo de red social, pero hoy en día está en la mayoría de los móviles que tenemos en los bolsillos. Entonces, creemos que la competencia digital cada vez va a ser una menor exigencia y una menor traba, pero sí que es verdad que hay que hacer esfuerzos. Y aquí es donde creo que veo el mayor esfuerzo por parte de la administración. Es en utilizar lenguajes más asequibles a la ciudadanía. Muchas veces nuestra tecnología es excesivamente legal y bueno, eso tiene un requisito, pero creemos que tenemos que hacer el gran trabajo de divulgación de la tarea que hacen los gobiernos. Los gobiernos como el nuestro, que tratan normalmente temas bastante más elevados de lo que puede ser, por ejemplo, un gobierno local o un ayuntamiento, por ejemplo. En ese dónde y en ese cómo que tú señalas y en esa necesidad de que el ciudadano tenga esas competencias y sea también activo, entiendo que la administración solo tiene reservar el papel de divulgador o tiene también que pasar un poco a la acción y contribuir a que esas competencias digitales en la ciudadanía tengan un porcentaje muy alto. Es decir, que el propio gobierno abierto no solamente se reduce a divulgar, sino también a conseguir que el ciudadano esté formado. En ese sentido, el gobierno vasco ayuda a través de Ibequia, ayuda, contribuye o no sé si hay algún tipo de iniciativa o de acción relacionada con la formación de la ciudadanía. Antes que Ibequia ya existía un programa, un plan estratégico, el plan de Euskadi en la Sociedad de la Información, que se dedicó a formar a la gente en las nuevas tecnologías. Básicamente, en lo que estaba viniendo entonces, que era el intento de consumo masivo de Internet y de las cantidades de información que aparecían a través de las redes sociales. Son programas que han tenido su desarrollo y que creemos que en Euskadi han funcionado con un nivel de aceptación más que aceptable, quiero decir, muy bueno además. También aquí en el País Vasco tenemos un cableado de fibra óptica que permite una conexión en los municipios y entendemos que en la parte rural probablemente igual haya un poquito menos, pero en los municipios hay un cableado de fibra óptica que permite una conectividad de una alta calidad. Eso también ayuda y yo creo que son programas gubernamentales que impulsan que haya una mayor conectividad y luego probablemente Ibequia lo que tiene que hacer es intentar buscar nuevas oportunidades para la participación constantemente, para que la gente que aunque no desarrolle un interés concreto por una materia vea la posibilidad de que se puede participar. Entonces, creemos que se trata un poco, aquí en Euskadi al calabobos le llamamos shirimiri, de generar una lluvia fina para que se cree un poco la percepción de que es fácil, o es más fácil participar en lo que es lo público. Y ese es un poco el trabajo que hacemos. Sí hay un trabajo de divulgación, pero tiene que haber un trabajo previo antes de capacitación. O sea, la gente tiene que sentirse no solamente con capacidad tecnológica, sino con disposición a que le van a escuchar y a que sus propuestas y soluciones de información van a ser atendidas. Ahora la nueva ley nos obliga a responder en unos plazos que normalmente la administración no estábamos acostumbrados a las solicitudes de información de la ciudadanía. Y eso también son nuevos retos y creemos que tenemos que responder eficientemente, porque de lo contrario volveremos a generar otras decepciones. Y la decepción puede ser del carácter tecnológico, pero también de carácter de silencio administrativo. Yo creo que estamos en un momento, para mí, interesante, lleno de oportunidades también. En ese marco de la relación dentro del Gobierno Abierto, que es Gobierno-Ciudadanos, el binomio del que venimos hablando en la conversación, ¿tú crees que también es necesario que haya otro tipo de organizaciones, entidades públicas o privadas, que se impliquen en su desarrollo o es simplemente una cuestión de Gobierno-Administración y de Ciudadanos? ¿Hay otras partes también implicadas? Eso que estás comentando es un poco el kit de la cuestión. Normalmente, las asociaciones de Ciudadanos no se asocian o no se unen por motivos generales, sino por motivos muy concretos y por tipos de interés muy definidos. Ese interés tan definido normalmente marca un carácter a ese tipo de asociaciones que son más proclives a la participación que la media de la ciudadanía. Entonces, es muy importante contar con ese tipo de asociaciones. Os voy a poner un ejemplo del que miréis que estamos muy contentos, a pesar de que numéricamente no haya sido una acción participativa demoledora, pero realizamos una campaña para intentar concienciar a la gente en redes sociales de que las personas con discapacidad intelectual, con autismo, con daño cerebral, podían tener presencia en una red social como LinkedIn, que era una red social muy enfocada a profesionales y a personas que están buscando trabajo. Entonces, bueno, creímos que era interesante que pudieran, no solamente que pudieran abrirse un perfil en LinkedIn, sino que, además, sus entornos vieran que son capaces de hacer cosas que lo que nosotros normalmente llamamos una actividad en nuestra red social. Y ese era un poco el objetivo. Conseguimos abrir 44 perfiles en LinkedIn con chavales y chavalas de estos colectivos, pero sobre todo, lo más importante de todos es que cuando nos reunimos la primera vez con la asociación y con la Federación de Asociaciones, que al final fueron creo que 14 asociaciones las que intervinieron, lo primero que nos pidieron fue lo que tú has comentado. No, no, necesitamos un programa de capacitación. Necesitamos que esos chavales y esas chavalas vayan a cursos y se les explique cómo funciona LinkedIn, para qué sirve LinkedIn, y la verdad es que en función de sus capacidades, porque evidentemente hay muchos niveles de discapacidad, tuvimos que adaptar un programa de formación. Contamos con la inestimable ayuda de los centros que aquí se llaman CACETA GUNIS, que son los centros de formación en competencias tecnológicas, que imagino que habéis tenido contacto con ellos, porque nos hemos puesto en contacto a través de la persona de los gobiernos que llevaba a estos temas. Y fue un programa que se fue enriqueciendo con las aportaciones de las asociaciones. Es decir, los colectivos que están muy interesados en un área desarrollan una capacidad de ser mucho más incisivos cuando se trata de participación. Y esto, hay administraciones que lo pueden oír o lo pueden desoír, pero evidentemente es mejor la administración después de hacer este tipo de procesos que antes. Con lo cual, hay un gap de oportunidad para poder... Es decir, la administración puede mejorar con la participación ciudadana y ese beneficio no deberíamos desoírlo. Esa es un poco la conclusión que hemos sacado nosotros de este tipo de dinámicas de participación. Y ese ejemplo desde dentro que nos expones, sí que me da pie a preguntar si hay algún otro ejemplo de gobierno abierto que desde fuera, algún tipo de actividad, algún proyecto, alguna programación que tenga que ver con el gobierno abierto desde fuera, de otras entidades nacionales e internacionales, que sí que te haya llamado la atención que tú creas que pueda ser extrapolable, que pueda ponerse en marcha en cualquier punto del País Vasco o de cualquier otro punto del territorio. Bueno, no es un ejemplo en concreto, pero sí son varios de estos programas que pueden estar siendo analizados con interés por organizaciones de tipo internacional. Tenemos contacto con la OEA, tenemos contacto con la Secretaría General Iberoamericana, tenemos contacto con la ONU a través de nuestras delegaciones. Están estudiando un poco el caso de IREQ y estamos intentando que se apliquen a otro tipo de procesos y a otro tipo de gobiernos. La semana que viene, en la siguiente, hemos recibido una invitación para ir a inaugurar la plataforma de gobierno abierto de una región del norte de Ecuador, en el Carchi, en la provincia del Carchi, en Turcán. Han desarrollado nuestro software libre y le han dado, evidentemente, sus características más definitorias y tal, pero sí que han utilizado la base de lo que puede ser la plataforma web de IREQ. Es decir, todos estos intercambios que tienen como excusa, por así decir, el software, permiten que se desarrollen nuevas dinámicas participativas de las que todos aprendemos. Al final, el objetivo del software libre no es colgarse la etiqueta de que esto es un software libre, sino generar una comunidad que nos permita aprender. Ese es un valor que nosotros tenemos muy claro. Y, de hecho, cada vez que viene una administración local, desde municipios hasta gobiernos regionales, le ofrecemos nuestra herramienta. Y esta es una oportunidad que aprovecho también para cualquiera que nos esté escuchando, de que utilice el software de IREQ, lo mejore, porque a nosotros nos servirá para aprender y para mejorar también nuestra plataforma de gobierno abierto. No se trata solamente de software, pero es una parte muy importante del desarrollo. No sé si respondo mucho a tu pregunta, pero la idea que tenemos nosotros es de generar una comunidad, no solamente a nivel de Euskadi ni de España, sino intentar ir lo más lejos posible, porque al final las ideas vienen de cualquier sitio. Sí, porque esa idea de comunidad a la que tú te refieres se identifica mucho con el sentido último que tiene un concepto como el gobierno abierto y el uso que se hace de las tecnologías de la información y la comunicación. Dos preguntas últimas. La primera, puede que haya muchas personas que nos estén escuchando que se pregunten si hay algún obstáculo o alguna dificultad que impida que el gobierno abierto se desarrolle ahora con, no digo con normalidad, pero que avance un poco más rápido de lo que se espera. ¿Habéis podido identificar desde IREQIA ese tipo de obstáculos? No de desventajas, sino de obstáculos que impidan ese desarrollo más lineal. Nosotros sí que es verdad que estamos creciendo de forma aritmética, pero no estamos creciendo de forma exponencial. Seguimos creciendo, tenemos más propuestas ciudadanas, tenemos más peticiones y, sobre todo, tenemos más departamentos del gobierno que están abriendo sus propuestas, sus planes estratégicos. Tenemos ideas de propuestas también para que puedan ser debatidas por la ciudadanía. Por parte de ambos lados entendemos que hay un crecimiento. Es un crecimiento modesto, pero sigue estando ahí. Creemos que la piedra de clave de todo está en la notoriedad, en llegar a un porcentaje determinado de ciudadanía. Al final, nosotros pensamos que no solamente es cuestión de difusión, sino es cuestión de veces y de continuidad y de consistencia. Porque si cuando alguien te plantea una pregunta en redes sociales o en tu plataforma web no le contestas adecuadamente o le contestas tarde o le contestas de una forma políticamente correcta, vamos a decirlo, no genera la confianza suficiente para que eso retroalimente un poco el círculo virtuoso de la participación. Creemos que una de las claves puede estar en la notoriedad. No se trata de hacer campañas de publicidad ni de utilizar el marketing. Se trata básicamente de ir generando confianza y de ir... Esto la gente que tiene un huerto lo entiende muy bien. Si no riegas no sale la lechuga o no sale la planta. Cada vez que te da un fruto tienes que seguir regando. Y es un trabajo muy meticuloso. Entonces, se hace muy one on one, como dicen los ingleses. Hay que hacerlo uno a uno. Es decir, no puedes generar decepciones por el camino. Generar decepciones, evidentemente. Pero tienes que intentar que esas decepciones siempre sean contestadas. Siempre sea... Creemos que es un trabajo muy artesanal. A pesar de que estemos hablando siempre y se nos tiene la boca de herramientas tecnológicas. Al final es como una relación entre humanos y personas. No tiene mucho más secretos. Y, bueno, la última pregunta. Por enlazar un poco lo que comenzabas en tu conversación, Irekia, como proyecto embrionario y ahora como cierre, ese crecimiento aritmético que tenéis y no exponencial. ¿En qué situación está ahora Irekia? ¿Qué tenéis ahora para que la gente pueda entender en qué punto está de desarrollo Irekia? Y algo que quieras ver. Sí, claro. Cuando hablaba un poco de crecimiento aritmético, estaba pensando más en lo que es la plataforma web. Sin embargo, en redes sociales sí estamos notando un gran crecimiento. Y un gran crecimiento en cuanto a la difusión que podemos conseguir y tal. Y, básicamente, lo que estamos intentando es orientar nuestra plataforma hacia una convivencia entre web, red social, y que nuestros perfiles sociales sean lo más activos y lo más interactivos posible. Y, también, intentar... Ahora, por ejemplo, uno de nuestros proyectos importantes va a ser intentar hacer una nueva versión móvil que sea todavía más sencilla. Es decir, porque creemos que, lo que decía antes, mucha gente participaría si supiera cómo. Y creemos que ponerle a la gente la posibilidad de participación en el bolsillo dentro de una de sus aplicaciones móviles o en su navegador móvil de una forma más clara y más directa. Entonces, creemos que tenemos que hacer una mejor navegación móvil y ese va a ser uno de nuestros retos para el año que viene. Intentar estar lo más posible, intentar divulgar lo más posible la herramienta. Bien, pues, Luis Petricorena, ahora sí, disculpa, se me había dejado el apellido. No está, sí, no está. Director, Gobierno Abierto, independiente del Gobierno Vasco. Muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración y por transmitirnos más claridad al respecto del concepto de Gobierno Abierto. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros y a vuestra disposición intentando que, bueno, que Extremadura también desarrolle lo más posible porque intentaremos copiar las buenas ideas que tengáis. Es un poco lo que intentamos hacer, aprender de todo el mundo. Muchas gracias a vosotros. En eso estamos. Venga. Hasta luego.